Así como David lanzaba, así como David lanzaba, así como David me unía en su presencia. Así como David lanzaba, así como David me unía en su presencia. Luego estaré, pasaré en Dios, pasaré en Dios, pasaré en Dios, pasaré en Dios. ¡Gracias! ¡Osa que nos ha llevado por Dios! ¡Me ha hecho río Dios! ¡Me ha hecho límite! Estoy contento porque me tengo la vida La vida es verdad que Jesús quiso me da Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría A mí más quiero, yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la he cambiado, yo no la he cambiado Yo estaba con el país Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría A mí más quiero, yo voy Tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, yo voy Tengo gozo, yo voy Tengo a Jesús, tengo la paz, 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 tengo la ¡Gracias!